Después de mucho esfuerzo, de mucha lucha, de mucho amor, de mucho cariño, de mucha pasión, de mucha entrega Con ustedes, mi Apartment Tour Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Y el día de hoy les quiero presentar un lugar muy especial Tal vez de los lugares más especiales en los que vaya a estar Los invito a que conozcan algo por lo cual he trabajado toda mi vida Y es un sueño que yo tenía, uno de los sueños más grandes para mí Y desde que tuve mi primer trabajo de M&C Y luego cuando empecé a cumplir mis sueños y a trabajar en lo que amaba que es el entretenimiento Siempre tuve este sueño y cada día aportaba un granito y ahorraba un granito para poder lograr tener esto Y no saben lo feliz que me hace presentarles un lugar chiquitito en el planeta Pero que es mi lugar, mi espacio Y con ustedes les presento mi apartamento Por aquí es la entrada No, no puedo controlar la emoción ni la felicidad Vean mi mamá, ahí está Ella gastándome la luz de la casa Estoy muy feliz, vean esta increíble vista Está hermoso Nunca haya escogido su spot favorito que está ahí Me hace muy feliz poder compartirlo con ustedes Y les agradezco infinitamente por cada pollo y por cada escalón que me han ayudado a subir Porque ustedes también hacen parte de esto Y ahora empieza un nuevo sueño y es hacer que este lugar sea mío y se vuelva hermoso Y estoy muy feliz Esperé de verdad esto por mucho tiempo Hice muchos sacrificios para poder tener esto Bienvenidos a esta etapa de mi vida Que es vivir solo en mi nuevo apartamento Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas? Estoy muy orgullosa de ti No me digas más porque me pongo a llorar Es otro pues el daño que llega es que alcanzas otro de tus sueños Muchas más bendiciones, te quiero mucho Ella le manda el beso a la cámara y yo aquí al lado Ay, gracias mamá, porque sin ti tampoco hubiera podido lograr todo esto Sin tu apoyo, sin tu cariño, sin tus enseñanzas Gracias de verdad por cada cosa que has construido en mí Por apoyarme en todas mis decisiones Porque de verdad, si uno no tiene al lado personas que apoyen las decisiones de uno o los sueños No puedes lograr nada, es la única manera Ayúdame a pagar esta vaina porque la he terminado de pagar ¡Luca! ¿Tú qué opinas? ¿Ah? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Pues sí amigos, esta es la terracita, vean Siempre soñé con un apartamento así Por lo alto que pudiera ver toda la ciudad de inspirarme Ya quiero que llegue mi primera noche para poder ver Y quiero ver el primer atardecer Y quiero todo Ay no, voy a llorar Wow, es chiquito Pero va a estar repleto de amor Y es como mi lugarcito ya en el mundo Como mi casita en el árbol, en el aire Uff, estoy muy feliz Quiero presentarles mi increíble baño El lugar para las selfies Aquí está el inodoro Para lo que ustedes saben que uno hace Ahí la quequita y esas cosas Hay una cerradura Y un seguro Y una de las cosas que más me gusta es la regadera Wow, es como si estuviera roviendo Me encanta Vamos a ver qué más me espera aquí en la casa Por ahora tenemos que decorar todo esto Así que tenemos una misión Quédense todo el video Para que disfruten de este proceso Ya empezamos Empezamos con esto Qué tal, qué opinan Escriban ahí en los comentarios Qué les parece De uno a diez Estos son pintados a mano Y a mí me encantan las cosas así como artesanales Me encantan Más que el chocolate Voy a poner el primer plato De la cena Vean mi primer platico Ah bueno, veía que tengo mi máquina de hacer pasta Que ya se las voy a mostrar en una historia Esta ya la tenía Unas copitas Así para hacer unos títicos de verano delicioso Ya compré un comedor Y compré una lavadora Y por allá traje también como algunas cositas de mi ropa Quiero mostrarles este magnífico televisor Y aquí está Mi primera visita Mi primera visita de José Quiero que vean esto Parece un cuadro No, pero es que la vista sí está increíble Podemos venir al fin de aquí Y cabemos Perfecto Fan, 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 fan Listo Terminé las cuatro sillas Ahora vamos por la mesa Y like si se dieron cuenta que Alejo no ayudó ni en nada Al perro no me dejó Ay sí, ay sí We did it Le puse a la mesa tres patas Alejo puso una Pero porque las tres Me tengo que cambiarlas tres veces Porque Sebastián No me lo pegó bien Esto es culpa Vean qué hermoso se ve eso Qué hermosa Creí que había grabado el momento en el que abría la caja Ya la abrí Pasó algo muy chistoso Y no grabé Qué preciosa Eres la lavadora más hermosa que he tenido en mi vida Aunque solo he tenido una lavadora Pero bueno ¿Cómo hacemos para meter esto en este hueco? Muy bien ¿Cómo hacemos esto? Listo, si te ves pesada ¿Cómo hacemos eso, Luqui Luxi? Vamos que se puede, loco Creo que las lavadoras nos hicieron para la gente que vive sola Debe haberle pedido a ayudarle con esto Se los juro Esto está muy difícil Muy, muy difícil Ni Luca ni yo Hemos logrado Descubrir Cómo sacar La lavadora De ahí abajo Nada ni nadie me va a ganar Lo logré Sacarla de abajo por lo menos Luca está feliz aquí con este desmadre Dos horas después Lo estoy logrando Vean Pero no saben lo que tuve que hacer Quitar las puertas De ese armario que hay acá Y me tocó quitar Esta cosita que estaba impidiendo Literal Cinco milímetros del paso De esta puerta En cada una de las patas Puse Una camiseta No puedo creerlo Lo logré ¡Uuuu! ¡Se! Puedo gritar porque soy la única persona Que vive en este edificio ¡Ay, pues, pucha! Casi me cayó Ya estoy súper arreglando esto ¡Uy, qué organizadito! ¡Hay que levantar esto! ¡Me siento como en Navidad! ¡Qué alegría! Esto son los cuernos del televisor Y como ya somos chicos grandes Pero no tan grandes No tengo este humillador Pero sin cuchillo Estoy a punto de arruinar mi teléfono ¡Uuuu! ¡Perfecto! Y ahora sí vamos a proceder A poner el televisor ¡Qué duro, chicos! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Es hiper delgadito! Quiero que vean esto ¡Súper delgado! ¡Guau! Voy a hacer la prueba Cuando ya esté sobre la cama No puedo más silvers Ahí es un intento de cama Y acá ya estoy En mi primera cena ¡Salud, chicos! ¡Chicos! Ya me voy a dormir Estoy por aquí Vean adelantándome Del capítulo de hoy Que me perdí De clip 57 ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! De nada Voy a descansar Estoy muerto En esta camita improvisada Los amo Descansen Dios mío Creo que Para uno ser un adulto Uno tiene que tener Un físico Increíble Porque acá acaba de llegar La nevera Vamos a ver lo difícil Lo difícil Que es subirla hasta acá arriba Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo ve! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Ay, se está enloqueciendo la lavada! Esta parte me encanta Por fin, vean Ahí está Hermosa Y funcionando Lo más cool Es que me puedo hacer selfies En el refrigerador Justo por eso lo compré Además porque así viene El espacio un poco más amplio Un poquito Va Más o menos Por lo menos Lucas ya tiene cama nueva Esta lámpara de aquí También es nueva Ya llevo como 5 días Viviendo acá Y lastimosamente La empresa con la que compré Mi querido sofá Y mi querida cama No ha llegado Pero nada He ido como embelleciendo Un poquito Vean Compré esta plantita Compré este florero Compré estas maticas Se llaman suculentas Y ahora voy a agarrar mis plantitas Que están por acá Y las voy a meter acá Están muy lindas Se van a ver hermosas juntas todas Amigas Chiras ¿A qué? Bueno Y después de mucho desorden Así quedaron Qué lindas Me encanta Cómo se ven Me encanta Lo vamos a poner A ver, a ver, a ver Podemos ponerlo en la mesa Al lado de la otra Sí, muy bien Me encanta Qué lindas Son mis nuevas hijas Conozcan a su hermanita La carnívora asesina Sí, pero seguimos aquí En la decoración Del apartamento Por fin llegó el sofá Vean qué sofá tan hermoso Esa Es una cama provisional Porque la que compré Todavía no está terminada Pero les prometo Que la otra está más linda Es por culpa de esto Que no he podido terminar este video Y por lo cual No he subido este video rápido Quiero mostrarles también Estas mesitas Que compré Que son de armar Entonces es como que Una las arma ahí Súper, súper fácil Bueno, buenos, buenos, buenos días Chicos, ¿cómo están? Oigan, otro día más Decorando el apartamento Y esta vez me voy a ir De Bob el Constructor Estoy haciendo unos marcos Para unos cuadros Que quiero poner en esta pared Es un cuadro Que yo mismo diseñé Y dibujé como digitalmente Creo que ya les he mostrado Algunas cositas de eso Y ya casi Ya casi van a ver Las tomas del room tour De mi casita terminada Ya casi Ya casi Ya casi Te amo, mata Uno Warcross Uf, silvers Bueno Por fin Terminé uno de los cuadros Quiero que lo vean Guau Y acá estoy recortando El segundo Y lo más lindo De tener tu propia casa Es como Siento yo Que es tal vez Hacer tú Tus propias cosas Y eso me encanta Hay que arriesgarse Chicos Vean Es genial Lo chévere Es que imprimí Varios diseños Que por aquí están Por ejemplo Este lo hice una vez En un avión Pero es genial Amo que se puedan intercambiar Entonces la idea Es que vayan A un no sé si Dos o tres En la parte de allá Y bueno chicos Ya después de muchos días de trabajo Llegó el día Ya está terminado Así que Después de mucho esfuerzo De mucha lucha De mucho amor De mucho cariño De mucha pasión De mucha entrega Con ustedes Mi Apartment Tour ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias por ver hasta esta parte del video Muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal A los que no, háganlo en la partecita de abajo se pueden suscribir Estoy muy contento y muy feliz de ya haberles podido mostrar Como este sueño y haberlo hecho realidad Igual dicen que uno nunca termina de decorar su casa Y eso me encanta porque me fascina la decoración Así que, y bueno, si ustedes quieren regalarme algo por ahí en la calle Lo recibo con todo el cariño Muchas gracias, los amo un montón silvers Recuerden que trato de subir video semanal Gracias por hacer parte de mi vida, de este sueño Y nada, bienvenidos a mi hogar Chao, nos vemos en otro video Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Gracias!